En la rueda de los alimentos se dividen a estos, se dividen a los alimentos en seis grupos. El grupo 1 y 2 que tendrían función energética, el grupo 3 y 4 que tendrían función plástica y el grupo 5 y 6 que tendrían función reguladora. El grupo número 1 tendría función energética, como hemos dicho, y su composición sería predominantemente formada por glúcidos. Serían los derivadores cereales, las patatas, el azúcar, el pan, etc. El grupo 2 también tendría función energética y su composición, su componente predominante serían los lípidos. Sería el aceite, mantequilla y las grasas en general. El grupo 3 tendría función plástica y estaría formado predominantemente por proteínas. Carne, frutos secos, pescados, huevos, legumbres, etc. El grupo 4 también tendría función plástica y estaría formado también por proteínas y serían sobre todo la leche y los derivados de la leche, los derivados lácteos como el queso, el yogur, etc. Y luego nos quedarían el grupo 5 y 6 que tendrían función reguladora. El grupo 5 serían las hortalizas y las verduras y el grupo 6 serían los que tendrían función también reguladora que incluiría a las frutas.